Las mujeres gitanas vivimos desigualdad y múltiple discriminación por nuestra condición de mujeres y de gitanas. Pedimos a los partidos políticos un firme compromiso para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las mujeres gitanas, promoviendo medidas para apoyar nuestro desarrollo personal, laboral y social y ejercer nuestra plena ciudadanía, poniendo en valor nuestra diversidad y así romper con las barreras que nos encontramos.